Cuenta la leyenda que esa lanza fue la que perforó el costado de Cristo cuando estaba en Alcruz. Hitler descubrió que había por lo menos otras tres lanzas santas en Europa en esa época, una estaba en el Vaticano, otra había sido llevada a París en tiempos de las cruzadas, y una más estaba en una iglesia de Cracovia, Polonia. Pero la lanza Longinos, llamada así por el centurión romano que la usaba, había atraído más la atención porque tenía en su asta un clavo supuestamente usado en la crucifixión. En Evangelio de Nicodemo identifican al soldado que perforó el lado de Cristo con un centurión llamado Longino o Longinus, llamada Lancea Longini en latín. Una tradición cristiana más reciente, escuchando de nuevo a la novela La lanza de Louis de Gaulle, 1955, lo identifica como Gaius Casius, se dice que esta lanza fue un talismán poderoso para Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma, para el rey franco Carlos Martel, que expulsó de Francia a los árabes en el siglo VIII, para Carlo Masno y también para el sacro emperador romano Federico Barbarroja. Según la tradición todos los que la habían poseído resultaron victoriosos. Estas cualidades místicas de la lanza de Longinos fascinaron a Hitler. Hay muchos prototipos y análogos de la lanza en otras leyendas. Puede ser comparada a la arma irlandesa antigua, la lanza Luin, y es similar a la lanza de sangría en la mitología del Santo Grial, que fue demandada eventualmente de ser la lanza del destino. Las tradiciones germánicas, que no coinciden demasiado con esas fechas, afirman que la lanza de los Habsburgo fue llevada como talismán por Carlo Magno, en el siglo IX, durante 47 campañas victoriosas. También le había conferido poderes de clarividencia. Carlo Magno murió cuando la dejó caer accidentalmente. La lanza pasó a manos de Enric, el cazador, quien fundó la Casa Real de Sajonia y empujó a los polacos hacia el este. Una prefiguración de su propio destino, pudo haber pensado luego Hitler. Después de pasar por las manos de cinco monarcas sajones, llegó a manos de los Staufen de Suabia, ¿qué le sucedieron? Un destacado miembro de esta dinastía fue Federico Barbarroja, nacido en 1123. Antes de morir, 67 años más tarde, Barbarroja conquistó Italia y obligó al Papa a exiliarse, de nuevo. Hitler bien pudo haber admirado la dureza brutal de aquel personaje, combinada con una personalidad carismática que fue la clave de su éxito. Pero, al igual que Carlo Magno, Barbarroja cometió el error de dejar caer la lanza mientras badeaba un arroyo en Sicilia. Murió pocos minutos después. El hombre que reveló la obsesión que tenía Adolfo Hitler por la lanza que supuestamente había pertenecido a Longinos era un sabio austriaco, el Dr. Walter Stein, amigo de Hitler desde antes de 1914. Según el Dr. Stein, la creencia de Hitler en los poderes sobrenaturales de la lanza de Longinos lo llevaron a la magia y el ocultismo. Se consideraba a sí mismo como una reencarnación del Andulfo II de Capua, el terrible tirano siciliano del siglo IX que, se supone, también estuvo en posesión de la lanza. Stein creía que el ascenso de Hitler al poder había sido por la magia negra y la lanza de Longinos. Cuando en 1938 Hitler anexó Austria al Tercer Reich, una de sus primeras disposiciones fue visitar el Museo Augsburg para reclamar su lanza. Hizo todos los arreglos necesarios para que la trasladaran a Nuremberg, donde fue colocada en una iglesia que ordenó convertir en santuario nazi. Cuando más adelante las fuerzas aliadas bombardearon la ciudad la compañía cide al Tercer Regimiento del Gobierno Militar, al mando del teniente William Horn, era enviada en busca del tesoro de los Augsburgo. Por casualidad, un proyectil había facilitado su tarea, volando una pared de ladrillo y dejando a la vista la entrada de la bóveda. Después de algunas dificultades con las puertas de acero de la misma, el teniente Horn entró en la cámara subterránea y echó una ojeada a la polvorienta oscuridad. Allí, sobre un lecho de descolorido terciopelo rojo, estaba la fabulosa lanza de Longinos. El teniente Horn extendió la mano y tomó posesión de la lanza en nombre del gobierno de los Estados Unidos. La fecha, 30 de abril de 1945, está registrada en los textos de historia. Y, por escépticos que sean los críticos acerca de Walter Stein, el ocultismo en general y las leyendas de la Santa Lanza en particular también es un hecho histórico que a unos cientos de kilómetros de distancia, en un búnker de Berlín, Adolf Hitler eligió esa tarde para coger una pistola y quitarse la vida.